Rangers ante Cobresal por dos goles contra cero, abandonó Rangers la solitaria posición de último en la tabla de colocaciones. Este foul penal le permite abrir la cuenta a un debutante en el cuadro de tal Capaticio Martín. Mediante tiro penal abre el marcador a los 43 minutos del primer tiempo y se pone en ventaja el equipo local. En la segunda etapa va a definir el partido Carlos Garrido con un frentazo. Tiro libre, empalma muy bien Garrido y Rangers le gana a Cobresal por dos a cero y comparte ahora la última posición junto a Higgins de Rancagua. ¡Gracias!